La sala insular de teatro adscrita al Cabildo de Gran Canaria a través de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, acoge los próximos 15 y 22 de marzo a las 20.30 horas su anunciado Festival de Monólogos, en el que bajo el título Siete textos para una trinchera se llevarán a escena los textos ganadores de un concurso organizado por la citada Fundación El Pasado Año. Dirigido por Carlos Alonso Callero y conducido por Mingo Ruano, el festival incluye textos de Jorge Navarro, Tomás Afán, Raico Marrero, Miguel Ángel Izarazú, Alberto Conejero, Miguel Valentín López y Antoni Ramos. Los monólogos, que serán representados por sus propios artífices, en el caso de Raico Marrero y Miguel Valentín López, o por los actores Paloma Fuentes y Ángel Cabrera, suponen una gran apuesta por los jóvenes creadores. Las entradas a solo 12 euros ya están a la venta por los canales habituales de la Fundación, en su horario habitual, la taquilla del Teatro Cuyás y hora inmediante de cada función, en la propia avenida Primero de Mayo, además de entradas.com. Desde la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, desde el Cabildo de Gran Canaria, gracias a los medios de comunicación por su asistencia nuevamente a una rueda de prensa para presentar, en este caso, la segunda parte de la programación de la Sala Insular de Teatro. Quiero, por supuesto, darle la bienvenida a Paloma Fuentes, a Raico Marrero y a Miguel Valentín López. Gracias por estar aquí, acompañándonos en esta comparecencia. Y, por supuesto, a Amingo Urbano también, muchísimas gracias por esta fantástica colaboración que tienes con nosotros como maestro de ceremonia de ese famoso festival de monólogos con el que arrancaremos este próximo fin de semana esta segunda parte de la programación de la Sala Insular de Teatro, que se prolongará, como tienen ocasión de ver en el programa que hoy hemos repartido hasta el mes de junio del 2014. Ahora, Gonzalo, les detallará toda la programación, por qué hemos programado esta fantástica oferta para intentar mantener viva, vivo el interés de los Gran Canarios por acudir, en este caso, a la Sala Insular de Teatro. Estamos muy satisfechos de cómo ha ido la primera parte de la programación de la Sala Insular de Teatro. Aproximadamente hemos tenido un 51% de ocupación, muy superior a la anterior programación de la Sala Insular de Teatro. Eso habla muy bien de la programación, habla también muy bien de los Gran Canarios y esperemos, confiemos en que junto a los buenos resultados que estamos teniendo en el Teatro Cuyá sea el signo de que las cosas económicamente pueden empezar a mejorar en los bolsillos de los Gran Canarios y que vuelven a incorporarse al disfrute de la oferta cultural que impulsamos desde el Cabildo Gran Canaria. Eso sería una magnífica noticia. Esta segunda parte de la temporada 13-14 de la Sala Insular, en la que ya creo que estamos posando un público y posando una oferta y llegando a eso que es tan recomendable en la programación de artes escénicas, que es la rutina bien entendida, la costumbre de saber que hay una sala que programa con frecuencia y con continuidad y con calidad, creo que nos está llevando a los datos que acaba de apuntar Larry. Proponemos para esta segunda parte, desde este sábado 15 hasta el 28 de junio, diez espectáculos marcados por la variedad, para todos los públicos, desde monólogos, que ya hablaremos dentro de un momentito de esto con un poco más de detalle, a espectáculos de familiares, como es el caso de Cuac, de una compañía de dos mimos, dos claros que están haciendo verdaderas preciosidades de espectáculos, como es el caso de Bypass. Teatro de todo tipo, desde cómico a la ya habitual presencia del fin de curso de la Escuela de Actores de Canarias, en este caso con un espectáculo de creación, o dos fines de semana en el que tendremos la octava entrega del Encuentro de Teatro Popular, que yo creo que esto es otra de las cosas importantes, que la sala insular se abra a muchos públicos y a muchas necesidades del amplio espectro de lo que llamamos artes escénicas. Continuaremos con una de las patas más importantes a nuestro entender de la sala insular, que son las residencias, con dos nuevas entregas. Habrá una residencia de Raquel Ponce, que será una especie de continuación de la exposición que tuvo hace un tiempo en el CAM. El espectáculo, la performance se llama Backstage, tiene el mismo nombre que aquella exposición que tuvo lugar en el Centro de Arte Contemporáneo. Y una segunda, que será un estreno, que es el monólogo de Janis Ritzos, uno de los grandes autores de la primera mitad del siglo pasado griegos, junto con Kazantzakis y algún otro que son menos conocidos, que será La Fedra, con Sara Guerra de protagonista. Tendremos también dos entregas musicales. El concierto de clausura de la temporada, que será un concierto de Los Feos, que ya estuvieron en su momento con mucho éxito, un grupo estupendo. Y otra de las grandes apuestas, que yo creo que va a ser de éxito y que nos podremos apuntar ese tanto dentro de muy poco tiempo, espero, que será la presentación del primer disco de Belle Vivi, que es una cantante-compositora gran canaria de muchísimo nivel. Es un verdadero privilegio haberla convencido para presentar este disco, porque yo estoy seguro de que esta mujer va a ser muy conocida en este país dentro de muy poco, si no lo es ya. Entonces, tendremos la oportunidad el sábado 12 de abril de ver su presentación y de asistir a un concierto que creo que puede ser histórico dentro de no mucho. Y luego también tendremos una entrega de magia. Creo que la Sala Insular es uno de esos recintos en los que la magia de pequeño formato encaja a la perfección. Como ven, eso, variedad, calidad y, sobre todo, continuidad, que es lo que nos interesa. Y volviendo al Festival de Monólogos, esta segunda edición salió muy bien ya desde la primera. No suele ocurrir así, pero ya hemos mantenido una veintena más, hemos pasado de la veintena de textos enviados para su selección. Junto con Carlos Alonso, que es el director también de la primera edición, seleccionamos siete de ellos y, en algunos casos, interpretados por los propios autores y, en el caso de que los autores o no puedan o no quieran hacerlo, pues tenemos la suerte de tener a Paloma, a Mingo, para llevarlos a buen fin. Y un poco más, Mingo Ruano, que va a ser el maestro de ceremonias, puesto que hay que tener en cuenta que la convocatoria pide textos que no tienen por qué ser cómicos, que esto es una cosa que me parece importante subrayar, que ahora relacionamos, le ponemos el apellido cómico, cualquier cosa que empiece por monólogo, y no es así. Y lo que interesa es que tengan una unidad dramatúrgica, que el espectáculo no sea una pura repetición o continuación de monólogos sin relación, obviamente, porque son de autores diferentes. En muchos casos, que viven en sitios diferentes. Entonces, esa unidad dramatúrgica se la da Carlos Alonso por mediación de un maestro de ceremonias que redondea este asunto. Y en este caso, este año, pues sí que tenemos novedad, que es el caso de Mingo, lujo de maestro de ceremonias. Tendremos monólogos de humor, para llorar también, reflexiones sobre la vida, sobre el día a día, crítica social, podrán cantar, podrán bailar, podrán reírse, podrán llorar, podrán hacer todo ese tipo de cosas maravillosas que nos da la libertad del teatro. Primero quería agradecerles, en serio, la programación. Me parece brutal, como decían ahora Gonzalo y decía Ari, la posibilidad de tener un espacio con una programación tan variada y con apuestas tan fuertes. Estoy súper de acuerdo con lo de Belviví, Gonzalo, que lo sepa. Y yendo a lo nuestro, la verdad, recomendarles que para mí ha sido, uno, agradecerles a Carlos el que haya contado conmigo para llevar esta responsabilidad, junto con estos cuatro compañeros, que muchos de ellos son también los autores de los propios textos, pero también hay autores como Ángel Cabrera y Paloma, junto conmigo, que llevamos toda la parte de los monólogos. El Festival de Monólogos de la Sala Insular de Teatro, sobre todo es un espectáculo en el que veremos cómo desde las trincheras, desde el punto de vista donde cada ciudadano, cada artista, cada persona se enfrenta al día a día, a las cosas que nos suceden a día de hoy. Pues criticando de alguna manera, con mucha clase, las circunstancias que estamos viviendo, cómo no somos conscientes del todo de los cambios que nos pueden producir la vida en el día a día, de las relaciones humanas, de cómo nos enfrentamos a los diferentes retos que nos proponen la vida en sí. Todo esto llevado con una puesta en escena, la verdad, súper cuidada por don Carlos Alonso, nuestro jefe en este viaje, y en el que, de verdad, invita a todo el mundo, porque a priori puede crear esa confusión con el hecho del Festival de los Monólogos de que sea el Club de la Comedia, pero creo que es un espectáculo bastante cerrado en el que le recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad, que vaya, porque ver algo diferente, el espectáculo crece desde el año pasado, porque las cosas deben madurar, y hasta aquí puedo leer.